¡La, la, 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 la. Es la joya de tu mina y la flor más preferida. ¡Por mi Padilla se va la primerita! En esta oportunidad conoceremos una parte del municipio de Padilla, Fue fundada un 24 de junio de 1586, es una ciudad de la provincia Tomina del departamento de Chukisaca. Este municipio lleva el nombre en homenaje a Manuel Asencio de Padilla, prócer de la independencia boliviana que tenía su cuartel en esta ciudad. Como ustedes pudieron observar, los pajpacos siempre están presentes en todas las ferias. En esta ocasión he tenido la oportunidad de visitar a municipio de Padilla, donde se produce más de ocho variedades de ají que se destacan en los cultivos en el municipio. Un dato importante, Chukisaca produce el 84% de ají boliviano, y el chicutillo se posesiona como uno de los ajís más picantes de Bolivia. Entre los más dulces se encuentra el asta de toro y el ají rojo de San Julián. Bolivia produce una amplia variedad de ajís y entre ellos destaca el de Padilla, debido a su variedad de sabores, entre las variedades de ají rojo tenemos el chicotillo, la punta de lanza, el huacareteño, asta de toro y el ají rojo de San Julián. En marzo de 2014, este producto obtuvo la denominación de origen que fue otorgado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Cenapi. Por otro lado, también he tenido la oportunidad de visitar la Casa del Mate, donde se elabora Chichacharque. Esta es una bodega de Chichacharque en la ciudad de Padilla, ¿no? Entonces, aquí se destila lo que es la chicha. ¿Perdón, qué es Chichacharque? ¿Nos podrías explicar? Bueno, su sinónimo vendría a ser chicha macerada. Es una chicha antigua, de bastantes años de maceración. A eso se le llama la chichacharque. Antiguamente viene el nombre, ¿no? Desde unos años pasados. Bueno, aquí tenemos una clasificación por años de maceración, como te decía. Tenemos de dos años, tenemos de tres años, de cuatro, de cinco, y así sucesivamente. Hasta tenemos en nuestra bodega, podemos encontrar hasta de diez años de maceración. Y estamos dentro de las cultas de la chichacharquadiriense que turísticamente se ha presentado en este carnaval de 2019. Cáncaro es un recipiente antiguo, más, digamos, en la materia prima que es el pago. Y esto es lo que macera por primera vez la chicha. Y después de la maceración de esto, ya se va sacando a los bidones y a las botellas que ya no hayan que comer en la chicha charque. Esto es una destilación de la chicha. En Padilla va a ser maíz. Bueno, la chicha charque en Padilla se ha caracterizado siempre por ser genuina, y ser artesanal, y ser la única. ¿Por qué? Porque es por su maíz. En los valles de Padilla produce el mejor maíz, es la materia prima. Hasta llegar a la chicha charque es un año de maceración. Ya. Un año. Ahora lo que se toma comúnmente en cualquier acto social son de un mes de maceración, aquí en los actos sociales de Padilla. Entonces a partir de un año de destilación ya es la chicha charque y así sucesivamente ya se convierte. También la chicha charque se caracteriza como el néctar del maíz padillense y vendría a ser, cuando ya esté todo terminado, el lice del maíz padillense. Toda esa artesanía es en base al moroco, que es la materia prima. A eso se denomina el mate, que produce en todo valle de Padilla. Y realmente son unos recipientes ancestrales. Entonces antes no se utilizaba el desechable, por ejemplo. La finalidad es cuidar el medio ambiente, aportar al medio ambiente, utilizar nuestros recipientes ancestrales, que es como es el mate, ¿no? Es ahorita lo que lo estoy agarrando en la mano, es el mate, no es la tutuma. La tutuma produce un árbol. Esto produce como la sandía por el suelo. Ah, en el suelo. Entonces, y realmente, y de diferentes formas, tenemos unas curiosidades, algo único en Padilla, ¿no? Que estamos promocionando fuertemente para, y por lo menos la chicha que se tome en mate y no en desechable. Entonces, esto es una bebida artesanal, como otros traguitos, como cualquier de otros en un sitio. Y en Padilla, realmente, podemos probar, como te decía, la chicha, los macerados, en base a las frutas. Y realmente, en este recipiente, que es el mate, y es otro sabor, ¿no? Tomar en esto, realmente. Y que la gente debemos apropiarnos. Ya se estaba perdiendo esta tradición. Entonces, por eso, Padilla, con el apoyo de algunas autoridades, emprendimientos privados como el nuestro, hemos querido, y a través, hemos formado un club de la chicha, del cual soy parte. Y saludarles a ellos también, a todo el club de la chicha, que ha hecho mucho trabajo. Sí, ¿no? Salud a todos. Salud, hermanos. Salud, hermanos. De Padilla, volví los ojos llorando, y le dije, tierra mía, qué lejos te vas quedando, y le dije, tierra mía, qué lejos te vas quedando, desde aquí en vivo. De Padilla, ha salido, la provincia en la querida, es la joya de comida, y la flor más preferida. Es la joya de comida, y la flor más preferida.